que vienen a hacer las frisalsinas, el color para las comidas, no sé qué, en fin, mírame, 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 sí o no, él come y prueba todo, él come, si yo muestro una planta, él se la come, si muestro cualquier cosa, lo que sea, se lo come, hoy tenemos aquí abundante en el Amazonas, Pepe, este se llama Pepe, estamos en el mundo amazónico, con Pepe comiendo azafrán, este azafrán se pone también como un color, yo estoy tomando agua, porque el bore tiene agua, mire el sombrero, la gorrita ahí debajo, señor, me están persiguiendo todos los animales, fírmame a mí, fírmame ahora a mí, este es pirulais, métete, métete, métete en la afirmación, yo quiero que eso sí muerde, hola, estamos aquí con el mico y el manatí, eso no es ningún manatí, bueno, eso es un animalito raro que muerde, cola de anillo, yo quiero que eso te iba a morderlo a uno, ya, 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 no, ya, 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 ya No importa, pero allá pónganla porque usted no va a hacer nada. Y si no corte la madera, mañana la metemos. Señora, pero aún hay palos callosos con un camino. ¿Yo qué va a cortar usted, palos? No se pueden cortar los palos. Yo voy allá porque como esto está registrado, cada uno de los árboles no podemos cortar. Pepe, Mario. Vamos, ¿qué gusta, mi amor? Los patos. ¿Cómo es que llama este? ¿Qué animalito es que llama este? Un cusumbo. Y muerde, ¿cierto? Claro que mientras están todos ellos no hay problema de que no tienen comida. Lo importante es que ustedes no me trajeron comida. Porque ellos pelean muchas veces por la comida. ¿Y qué hotel están los que da a ustedes? ¿Es que se me ocurre dejar en los 20 en la repetición? ¿Será que ellos no lo dejan? Están en el 30 en el 30 en el 30 en el 30. ¿O vamos en el balneario ahí esto? ¿Para cambiar? Sí. Allá compramos y tomamos algo y de bajadita se los dejamos. De bajadita. bueno listo vamos